Seguimos en el tanque senador de la quebrada Guarrús. Hoy es martes 6 de diciembre de 2022. Aquí tenemos todos estos residuos que si llueve ahora más rato, todos van a pasar al río Caño de la Lera. El cable operando normalmente, energía normal, acudito normal, catarillo normal. Aquí están los animalitos alimentándose hoy martes 6 de diciembre de 2022.